¿Eres una persona ordenada y organizada que te gusta tener todo bajo control? El perfil convencional puede ser el tuyo. Hoy hablaremos del tercer perfil vocacional de la teoría tipológica de John Holland. Ya llevamos dos videos en los que te expliqué en qué consiste el perfil social y el perfil emprendedor. Hoy hablaremos de convencional. Se caracteriza por el gusto y la habilidad por mantener el orden. Les gusta mucho tener rutinas en su vida y en su trabajo. Tienen la facilidad de registrar una gran cantidad de datos. También en otro video te he platicado acerca de las inteligencias múltiples. La persona con perfil convencional suele tener muy fortalecida, muy desarrollada la inteligencia lógico-matemática. Trabajan muy fácilmente con números, con datos. Este tipo de personas también en muchas ocasiones no les molesta trabajar en un entorno en el que no tengan tanta relación o interacción con otras personas. A veces, por su tipo de trabajo, suelen tener más interacción, por decirlo de alguna forma, con máquinas o con herramientas, más que con personas. Trabajos, oficios, ocupaciones en las que se evidencia mucho las características del perfil convencional. Hablamos de las carreras relacionadas a los números. Por ejemplo, contabilidad, finanzas, podríamos mencionar administración de empresas, economía. Todas las relacionadas a estas áreas del conocimiento suelen relacionarse con el perfil convencional. Por lo que te mencionaba hace un rato del manejo de cifras, de números, de un volumen importante de información. Por eso es que ubicamos a estas profesiones en el perfil convencional. Por otro lado, también las carreras relacionadas a las tecnologías de la información, informática, desarrollo de software, creación de aplicaciones. Muchas de las carreras emergentes, de las que te hablaba también en otro video, podríamos ubicarlas en este perfil convencional. En general, las profesiones u ocupaciones que requieran un manejo de datos y de información, una estructura en cuanto a las rutinas, una organización detallada, poner mucha atención a los elementos que lleva el proceso de trabajo, se ubica dentro de este tipo de perfil. Por ejemplo, los secretarios, las secretarias que llevan toda la agenda, todas las actividades que tienen que desarrollar determinado puesto administrativo, pues se ubican también en este perfil. Otras áreas de estudio que podríamos mencionar serían la química, la física, que tienen que llevar un registro y un control de los procedimientos, se ubicarían también dentro de este perfil. Sí, como te mencionaba en el anterior video, tener uno u otro de los perfiles vocacionales no quiere decir que no podamos tener las características de uno diferente. De hecho, todas las personas solemos tener una combinación de los mismos. Entonces, hoy conocimos el perfil convencional. Ahora que conoces las características de este perfil, puedes decirme, ¿tú te identificas con él o conoces a alguien que tenga estas características? Te leo en los comentarios.